Sí, buenos días familia, te habla George Rivera de acá de Orlando, Florida. Yo no soy muy religioso, ni soy santo, no soy santo, pero sí creo en Dios y sí creo en el poder de la oración. Tengo una amiga mía que la aprecio mucho, tengo otras personas que me llaman, que están enfermos y que me pidieron que oraran por ellos. Vamos a orar. Señor, sánalo, cuídalo, protégelo, santifícalo, acércate a ellos, Señor, y dale paz en su corazón a todos los enfermos que estén y que estén escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy George Rivera, estoy aquí para ayudarte. Sanidad y paz, paz. Una de las cosas que Dios en la Biblia, que habla de Jesús siempre cuando viene un ángel, cuando viene alguien a un profeta, le dice paz, no temas. So, ese es mi consejo para ti. Si estás enfermo, no temas. Dios está contigo. Dios está en control. ¿Ok? Dios me lo bendiga.